Hola, en este polimedia os voy a contar un motor, algo distinto a un motor de búsqueda, es un motor de cálculo, porque realmente no busca en un índice y nos da una solución, sino que realiza los cálculos o tiene estadísticas y nos lo devuelve. Para esto vamos a hablar de wordframe alfa, wordframe alfa, si ponemos wordframe en un navegador directamente, no, aquí ya me sale, pero si yo pongo wordframe, a ver si soy capaz, para que lo busque google, si pongo me saldrá el primero, wordframe alfa, entonces lo que realmente hace wordframe alfa es calcular, por ejemplo podemos decirlo siempre en inglés solve, que es solve con v y una ecuación, por ejemplo esta, tres x cuadrado, tres x dos más, bien, él lo va a interpretar, ahora nos dirá cómo va a interpretar, como tres x cuadrado más x menos siete igual a cuatro x, es cuestión de aprender cómo se meten las fórmulas y él nos va a dar aquí la solución, nos va a dar la representación gráfica y nos daría, si hubiera más resultados nos daría más, porque por ejemplo podemos decir que integre, vale, todo en inglés siempre, intégrate, pues por ejemplo, eso, coseno cuadrado de x, y aquí nos va a dar la integral con su representación gráfica, con formas distintas alternativas, la expansión de series de taylor, etcétera, incluso aquí veis la integral definida entre cero y pi, pero aquí le podríamos poner between y pi, y en principio, nos da entre cero y pi, fijaos, nos da que es pi medios, que es uno coma cincuenta y siete, nos da aquí la representación del área, las sumas de Riemann, etcétera, etcétera, pero tiene mucho más, o sea, esto podemos utilizarlo para calcular, es un compañero bastante bueno a la hora de estar, por ejemplo, estudiando algo que requiera matemáticas, tiene un, esto como todo es un modelo freemium, o sea, nos da una cierta capacidad de cálculo gratis y si empezamos a pedirle demasiadas cosas nos dirá que hemos llegado a nuestro tope de cálculo, pero para hacer cosas sencillitas vienen muy bien, también hace cosas como por ejemplo si ponemos Valencia y Moscú, Moscou en inglés, pues nos va a dar datos, dice interpretado que es Valencia y Moscú, nos va a decirlos la población, el área metropolitana, la distancia, el tiempo de vuelo, nos va a dar la hora y algunos datos, fijaos, elevación, etcétera, nos va a extraer datos y luego tenemos, si nos vamos a la página de world from alpha podemos ver ejemplos porque tiene ejemplos de montones de cosas, tiene ejemplos de matemáticas, de fechas, de gente, de unidades de medida, vamos a ir aquí a examples, los tenemos organizados y podemos ver por ejemplo, ver datos, por ejemplo, de los elementos, dentro del sistema periódico, pero por ejemplo el carbono, y ver aquí, pues, es una especie de enciclopedia científica, aparte de un motor de cálculo, donde nos va a sacar un montón de información científica sobre elementos, sobre, por ejemplo, ahora veremos, voy a abrirlo en otra mientras está calculando porque le cuesta un poco, voy a abrir por ejemplo otro ejemplo, para la redundancia, por ejemplo tenemos fechas, cultura, pero tenemos física, astronomía, por ejemplo, la carta de estrellas, de anatomía humana, por ejemplo, la carta de estrellas, no la saque, en un sitio determinado, y por ejemplo podemos ver el corazón, vamos a ver que ha hecho aquí con el carbono, fijaos, nos ha sacado la tabla de los elementos periódicos, símbolo, la masa atómica, la densidad, yo que sé, montones de propiedades, la conductividad, luego en la carta de estrellas, fijaos, la carta de estrellas, donde está el sol, planetas y el corazón, pues aquí tenemos que hace una imagen, donde está situada en el cuerpo, etcétera. Hay muchísimo para explorar y como ya os digo, es una herramienta a la que uno cuando se acostumbra es difícil renunciar a ella cuando estás trabajando en algo que requiera matemáticas, incluso se puede utilizar para cálculos estadísticos simples, puedes no necesitar de una aplicación de cálculos estadísticos. Y con esto me despido.